Aquí estamos en un nuevo video, ahora vamos a hablar de las señales que nos mandan los ángeles Los ángeles son unos seres maravillosos que te están cuidando siempre y siempre están viendo que necesitas Pero si tú no les pides nada, no te ayudan, por ejemplo tenemos a nuestro ángel de la guarda Esas plumas que ven ahí, son señales de ángeles Todas estas yo me las he encontrado cuando he pedido algo, de repente sale esa pluma y todo Y vean, vean lo que es, aquí están los siete arcángeles Y todos tenemos nuestro ángel de la guarda, en los cuales nos hacen cumplir nuestros sueños Esos son nuestros sueños y nosotros tenemos que platicar con ellos y decirles que es lo que queremos realmente Si no les decimos que es lo que queremos, ellos no nos escuchan Entonces, fíjense, ahí yo tengo mi colección de plumas de aves Que los ángeles te dan señales con plumas de aves Y ahí tengo pues de pavo real, de avestruz, de imagínense, todos me los he encontrado De guacamaya, de águila, etcétera, etcétera Y aquí tenemos los siete arcángeles, como les digo, que son los que nos están cuidando Que es San Miguel, Satquiel, Uriel, San Rafael, el arcángel Gabriel, Barrichel y Yofiel Y nuestro ángel de la guarda El ángel de la guarda siempre está con nosotros, tenemos que pedirle para que nos haga los favores Y nos ayude a lograr todas nuestras metas Créanlo, que si funciona Y vean otra vez, les repito, miren todas mis señales Las plumas son unas señales que los ángeles te dan También cuando aparece el 11-11, el 12-12, el 14-14 en el reloj, etcétera O que te despertas a las 3.33 de la mañana Entonces, señales, cuando te pase algo de eso Agarras una plumita, un cuadernito y apuntas lo que soñaste ¿Por qué? Porque son señales y luego lo descifras ¿Sí? Entonces, pues aquí les dejo esta imagen Y nos vemos en el próximo video Y recuerden, las señales de los ángeles es a través de plumas Y aquí yo tengo una muestra de que todas estas han sido señales Y que me han ayudado Bueno, pues nos vemos en el próximo video Y estamos en contacto Y recuerden darle like y seguirnos en todas nuestras redes sociales Como GermanaGera88 Y aquí yo tengo una muestra de que todas las redes sociales ¡Gracias! Bueno, ya no A ver